Cuando mencionas lo de la capitalización de Bitcoin, yo no lo he mencionado, o creo que no lo he mencionado con el uso que tú dices que yo tampoco estoy de acuerdo, sino para explicar una propiedad específica que es la demanda de Bitcoin. La capitalización de Bitcoin sí que te demuestre que hay demanda de este bien. Yo no digo que te demuestre que es dinero, porque yo no lo he utilizado como ejemplo de eso, sino como ejemplo de que sí que hay demanda del bien. Yo también estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, sí que es dinero, mira, la capitalización es la, creo que es la décimo tercero, la décimo cuarta moneda del mundo en capitalización de mercado. Bueno, vale, bien, pero eso, si fuera una moneda, pero eso no significa nada. Significa que sí que hay demanda, que es lo que yo he querido expresar, que hay demanda de Bitcoin, ¿o no hay demanda de Bitcoin? También la hay de arena, también la hay de todo. ¿Tan grande como la de Bitcoin? Prácticamente de todo hay demanda, de todo lo que es bienes hay demanda. Sí, pero hay demanda de, es decir, ¿es la misma la demanda del dólar que la demanda de libros en sumerio? No. Vale. Esa es la misma la demanda de Bitcoin que la demanda de PacoCoin. Pero como estamos hablando de, ¿puede ser Bitcoin dinero? Si añadimos datos o cosas es para fortalecer el que sea dinero o que no lo sea. Si me dices, ¿puede ser Bitcoin un activo financiero? Pues claro, si ya lo es. Y la cosa es, ¿puede ser dinero? Puede llegar a serlo, porque una de las propiedades que necesita el dinero para que sea fácilmente desatesorable es que hay una gran demanda de este, y la tiene. Y una de las señales de que la tiene es la gran cantidad de gente que lo quiere. Esa demanda está muy mal distribuida. Eso es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, podemos ver. Está mal distribuida porque yo no tengo ninguno. ¿Cuántos de aquí tenéis? ¿Unos cuantos? Lamentada, más de lamentada. ¿Y cuántos los usáis para intercambiar? Ninguno. Una pequeñisa. Todavía. Cuando los precios estén fijados en Bitcoin. Y dale. Todavía. Esto, de nuevo, esto parece una secta. Sí, bueno. Bueno, Jesús va a volver, va a volver. Pero aún no. ¿En el milenio? No. Seguro que en los dos milenios. De Galileo, que le obligaban a decir que la Tierra no generaba alrededor del Sol, y luego por la vagina decía que sí, pero... Pues algo parecido. Yo creo que sí, y por eso como veo que sí, veo que cada vez hay más mercado de Bitcoin. Porque también es verdad que uno de los problemas que tuvo Bitcoin... Sí, a mí me parece muy bien plantearse, si yo lo he hecho, plantearse lo que ahora llaman hiperbitcoinización, o sea, que realmente todo el mundo tiene Bitcoin y todo el mundo lo usa, entonces qué poder adquisitivo debería tenerlo para, según el saldo de tesorería, que normalmente el poder adquisitivo quiere tener cada individuo, hay 6.000, 7.000, 8.000 millones de personas, 10.000 para redondar las que haya, cuántos Bitcoins debería tener cada uno, cuánto poder adquisitivo... Entonces, ¿cuánto vale el Bitcoin? Entonces, a la gente que tiene Bitcoin se le ponen los ojos, ¡buah, qué gran inversión he hecho! Pero eso es, si todo esto pasara, si todo esto pasara, pero tal vez es muy difícil porque hay alternativas. Bueno, a un pronóstico más sencillo, o en mi opinión más sencillo, que es el que yo hago, que digo, cuando alguien me pregunta, ¿cuál crees que es el precio esperado de Bitcoin? Yo digo... Hay un tío muy bueno, JP Conning, JP Conning, que lo sigues en Twitter, que es crítico con Bitcoin, yo no comparto todas sus críticas, pero dice, Bitcoin es dinero ideal marginal y si Bitcoin sube mucho de valor, quiere decir que la economía o la política están yendo muy mal, de tal manera que la gente no se está fiando del dinero fiat y entonces está buscando sitios, pero eso quiere decir que el mundo se está yendo al garete, es decir, es como el apocalipsis, ten monedas de oro y de plata, porque va a ser lo único que se utilice cuando nos estemos matando unos a otros y no nos atrevamos a salir de los refugios. Sí, cuando más gente haya en Bitcoin, menos gente tenga... Cuanto más gente tenga su valor en Bitcoin, menos gente lo tenga en fiat, por lo tanto, a las piensas parecerá que sí, que el mundo se acaba, que habrá hiperinflación o lo que sea, bueno, no lo tengo tan claro, pero bueno, yo lo que creo es que las monedas irán cayendo una a una, habrá países que se vayan dolarizando, otros que poco a poco se vayan bitcoinizando y habrá ahí un equilibrio entre Bitcoin y dólar, que ya veremos cómo acaba, pero bueno, eso ya son otros pronósticos, pero lo que sí que me parece mucho más probable es que el Bitcoin funcione como activo refugio y reemplace al oro como tal y de hacerlo, para hacerlo, si el Bitcoin tuviera la misma capitalización de mercado que tiene el oro, el precio del Bitcoin llegaría a 500.000. De nuevo, mira, por ejemplo, ¿por qué activo refugio Bitcoin y no obras de arte? O cosas que tampoco son producibles en... Porque una obra de arte, si no tengo 100.000, es menos líquida, es menos líquida en otros sentidos. Es decir, tengo una barrera de entrada muy grande. Que Bitcoin tiene otras. El valor unitario de una obra de arte es enorme, mientras que el Bitcoin es perfectamente divisible, por lo tanto... Pero como estamos buscando pros y contras, las obras de arte no tienen una volatilidad tan brutal como el Bitcoin, no creo que los últimos Rembrandt o Van Gogh que se hayan vendido hayan perdido valor en algún momento, sino que lo han ido ganando y además bastante deprisa. Lo cual es aún peor, porque aún es más difícil de acceder a este bien activo refugio. Es decir, ¿es un activo refugio? ¿Para quién? Me recuerda un poco a lo que hizo Churchill para intentar volver al Patrion Oro, que decía, bueno, sí, ahí se vuelve al Patrion Oro, pero solo a partir del lingote. No hay monedas de oro circulando, solo se puede comprar lingote. Sí, bueno, ¿quién podría comprarse un lingote? Pues un poco como esto. ¿Quién puede comprarse...? ¿Qué activo refugio...? Esa es una manera de terminar con el Patrion Oro sin hacerlo directamente. Pues tú un poco, igual que activo refugio le estás dando a la gente... Una cosa. O sea, refúgiate en obras de oro. Hay en obras de arte, por favor. ¿El activo refugio? O sea, a ver cómo explico esto y en parte lo voy pensando. No todo el mundo se puede refugiar a la vez. Digamos que no hay refugio para todos. Bueno. Y si todo el mundo se está refugiando en Bitcoin, todo el mundo tiene esas cantidades enormes de Bitcoin, pero nadie las usa. Entonces, digo, ¿y cuándo vas a tener... usarlo y recuperar lo que has invertido y ganar algo? Es algo que no entiendo. Es decir, si todo el mundo vuelve a usarlo, es que las cosas están bien. O sea, sigo viendo que... Me sigue pareciendo que hay un problema de transición entre todos estos sistemas. Igual podemos ver si esto va a provocar, si esto es lo mismo. Si viéramos en Ancapia, Ancapia sería estable. ¿Vale? Pero ¿cómo alcanzamos Ancapia? Que es muy complicado. Pues, digo... Eso. Si todo se ha ido al garete, o unos pocos tienen Bitcoin, y ellos se han enriquecido mucho, y el resto se lo reclama, y entonces, de nuevo, el valor empezaría a oscilar, porque hay unos que venden y otros que compran, la situación no es de un dinero de uso generalizado, sino una transferencia de fondos muy asimétrica, yo no tengo claro que esto pase o que pueda pasar con facilidad. Y, de nuevo, lo que dice Conning este es que, joder, si esto pasa, estás por un lado observando. Hemos conseguido que Bitcoin sea dinero, y la civilización se ha ido a la mierda del todo. Es decir, lo has conseguido a base de que el mundo se ha ido al garete. Bueno, luego, a ver qué compras con esos Bitcoins si todo el sistema económico y social estás o matándote unos a otros o... No, pero se habrá ido el mundo fiat, si así lo quieres, pero no necesariamente significa que toda la civilización se haya ido al garete. No me creo que el mundo fiat se vaya al garete sin la economía no se va al garete. O si no tienes una hiperinflación como Alemania, que era por una situación de por guerra y preguerra... La economía estatal estará devastada, pero la economía de los individuos no necesariamente. Quiero decir, sí, si utilizas indicadores macro y ves el PIB o ves la hiperinflación, X o Y, sí, pero bueno, es que los estados quedarían obsoletos en el caso de que Bitcoin llegara a ser dinero. Entonces, pues sí, los estados... Si miramos los estados y la calidad de los estados para ver cómo está la civilización, diremos, uy, qué mal están. Pero si vemos a los individuos, diremos, uy, qué bien están, que ahora por fin dejan de ser esclavos de fiat y tienen un buen almacén de valor.